¡Pero mira que niebla hay! Yo creo que cada vez está sacando la niebla ¡Qué mal! Bueno, eh, tú eres mi copi Avísame si ves algo grande Eso hay que dejar de pasar, chaval Peor que antes, eh Agarra un peli más No se le da bien, no se le da No se le da bien No se le da bien ¿Más bien, Sergio? Sí, sí No me fío yo ni media de cómo estaba el chaval No pasó por aquí a fortuna No se le da bien 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 ¿Eh? Sí No se le da bien ¿Lo has visto? Ese es mal, tía. Es que se le veía, tía. Es mal, es mal. ¡Oh! Ese es el león. ¡Oh! ¡Oh! Le ha pasado un metro, tío. Sí, eh. A un metro, chaval. Ha hecho de freno y mano, ¿no? ¿Que del 206? Sí, yo creo que sí, tío. Esa derrapada así. No iba tan rápido, tío. Por detrás viene Godzilla. Un GTR de esos. ¿Lo has visto, no? Sí. Cámperes de más delos. En subjeto de más de carreo. Espíritu del puerto de más delos. Tanto, un carro de caja. Hecho, eh. No. 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 Que eso es un cacharro, que flipas el tío, tío, que... Epa, que la liamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.